El hombre fue asesinado dentro de su automóvil junto a su esposa, esto en el Cantón Durán, provincia del Guayas. Los asesinos aparecieron en otro carro cuando las víctimas estaban estacionadas y uno de ellos los acribilló. Horas después, la Policía Nacional detuvo a un ciudadano que estaría relacionado a este doble crimen. Aquí el detalle. Fueron minutos ante desesperación y asombro en la cooperativa 5 de junio del Cantón Durán, donde escucharon más de 30 disparos de forma continua. A los pocos segundos vieron que aquí estaba el cuerpo sin vida del conductor de un automóvil y en el asiento de al lado, una ciudadana que agonizaba. Muchos intentaron ayudar, pero prefirieron que llegara la Policía Nacional y solo verificaron cómo quedaron las puertas del automotor, con múltiples orificios e ingresos de proyectiles. Los gendarmes trasladaron a las víctimas al hospital más cercano, pero en el camino lamentablemente falleció. Por parte de los equipos de emergencia, en cuanto corresponde a las ambulancias, no había, se encontraban ocupadas. Por tratar de salvar la vida, hicimos la acción de poner y subir a un patrullero para tratar de llegar lo más fuerte posible a cualquier casa de salud. Se presume que estaban conversando con otro ciudadano y eran las 23 horas de este sábado, cuando apareció un auto blanco del que se bajó un sujeto y al instante abrió fuego. El fallecido fue identificado como Brian Alexis Aquirrarguello, de 24 años, y la otra persona asesinada es su conviviente, Amanda Carolina Onofre Carcelén, de 26 años. Se presume que el doble crimen estaría relacionado al microtráfico de drogas. Según los familiares, nos supieron manifestar que esto había habido un error, porque había estado amenazado el hermano, y se cree que como parte de venganza había sido asesinado, pues quien no tenía que haber sido asesinado. Y se pudo dar con el presunto culpable autor de este hecho. Informó Charlie Pisa.